¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Viripalak y estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y después de mucho tiempo sin subir un vídeo, otra vez Call of Duty Sí, me apetecía grabar, bueno, grabar no, sino jugar al Black Ops 3 Así que bueno, qué mejor forma de hacerlo que pues jugando, ¿no? Vale, se me ha desconectado el mando, no sé por qué Vamos a ver si se vuelve a conectar Estoy teniendo problemas con el mando, no se me... ahora, vale, bien Estoy teniendo problemillas con el mando Vale Y a la más mínima se me bloquea, es decir, se me apaga No sé qué le está pasando el teclado Vamos a ver El teclado no ¿Veis? Otra vez, no sé por qué le pasa esto Me está tocando un poco la moral, pero bueno, a ver si deja de fallar Bien, vámonos de aquí Y es eso, sabía que iba a tener este problema, pero bueno, no pasa nada Vamos a ver, ah, está ahí mi bombita, está ahí Como ya sabéis, llevo mucho tiempo sin jugar, entonces pues he perdido Pues la maña, etcétera, etcétera, la he perdido Así que es normal Vale, no pasa nada Vale, ah, es verdad, el Sheldon no funcionaba No podía ver cuándo la proporción que tenía Tampoco, bueno, no pasa nada Venga, vamos a ver Vale, la cabeza Bien Vale, bien Vamos, esto por aquí, perfecto Me están buscando ya Así que vamos a tener muchos problemas Vale Vale, madre mía Se mueve demasiado Lo que es el joystick derecho Se mueve demasiado Se mueve muchísimo Vale, no pasa nada Se mueve muchísimo, eh Aquí una bomba Vale, vamos a salir Eso es Me han tirado una bomba No, ¿qué me han tirado? Ah, con el rifle Vale, vale, vale No pasa nada Tiramos el UAV Tiramos esto por aquí Para que... Uy Vaya, por Dios No pasa nada Vamos a ver si aparece por aquí alguien Aunque no suelen aparecer La gente no es tonta Vamos a ver Víjame por aquí A ver, vamos a ver Estaba en medio Y no sabía ni qué hacer ya Sabía que iba a morir Es que soy tonto Pero bueno No hay que ir por el medio Nunca hay que ir por el medio ¿Qué pasa? Vale, me han matado ¿Quién me ha matado? Bueno, me han matado Por culpa del otro No pasa nada Da igual como no salga la partida La verdad es que a mí me da igual Yo... Me estoy divirtiendo a mí El... El Black Ops siempre me ha gustado Desde el 1, el 2 y el 3 Pues los 3 Pues me han gustado muchísimo Madre mía Muy buena arma Por cierto Es... Muy buena arma la que tenía Así que... Me ha ganado Bien, vamos a ver si por aquí Se me ha alguien Vale, con mena Destruida No pasa nada Vale, hay uno Vale, lo han matado Vale, lo han matado No pasa nada Madre mía Qué campero, chaval Bien Bien No me ha matado la colmena Eso es bueno No me ha matado la colmena Creo que se ha cargado a otro Pero bueno Vamos a tirar esto Madre mía Están tirando nada más Que... Que UAV es de respuesta Vamos a ver Eso es Perfecto Eso es Perfecto Vale, me han disparado este No pasa nada Me meto aquí Me meto por aquí Vale Me ha visto uno por detrás Vale, me había visto Perfecto He hecho como el... He hecho el... Te he visto pero no te he visto ¿Sabes? Pistola Bueno, pues nada Madre mía, tío Me tiro de media hora Para esperar a uno Y luego resulta que no No pasa nada Bien UAV Justo Lo he hecho perfecto O sea, lo he quitado justo Bueno, hemos perdido No pasa nada La verdad es que ha estado... Me ha gustado la partida Aunque me hayan matado mucho Pero bueno Es lo que tiene este juego, ¿no? Que entretiene bastante Y bueno Vamos a ver como ha sido la baja final Vale Pues vale Bueno, no ha sido muy espectacular Pero bueno No siempre va a ser... Espectacular Lo que no entiendo es porque El Select no funciona Es decir Lo han quitado No puedes ver las estadísticas de... Tus estadísticas No sé por qué He quedado primero 12-8 He quedado primero Así de mal era el equipo Para que después de... De mucho tiempo Haya jugado otra vez al Black Ops Que llevo muchísimo tiempo Y... Y haya sido yo el primero Es... Es para mirárselo Encima con una partida de mierda Que ha sido 12-8 Que es una partida muy, muy mala He quedado de primero Es... Es para mirar sobre la gente Yo creo que la gente De mi equipo era manca No, lo siguiente Pero bueno Vamos a la siguiente partida Sin que hago una pequeña transición Y volvemos Bien, esta partida no está empezada Así que bueno He esperado a que... Pues la gente hiciera sus cosas Me he puesto purificador Porque me gusta más el lanzallamas Que otra cosa Y bueno He descubierto que tenía unos camuflajes Aquí todos guapos Y no me los he puesto Y fijaros Que monada O sea Impresionante Este camuflaje No sabía ni que lo tenían La verdad No sé por qué lo tengo Ni... De verdad No tengo ni idea Pero me encanta O sea Me lo he puesto Con esta arma No me he puesto La otra arma que tenía antes Vamos Bien Primera sangre ¿No? Mata reyes Ah, bueno No, ha sido El que él ha hecho Primero la primera baja Me ha matado por la espalda No pasa nada Bien Por cierto Esta arma no se mueve nada O sea Se mueve muy muy poco Y la verdad es que Me gusta bastante esta arma Pero bueno Vamos a ver Si por aquí Hay alguien Voy a tirar esto por aquí Porque nunca se sabe ¿No? Nunca se sabe Por donde te pueden venir Los enemigos Vamos a ver Bien Madre mía Muy bien La ha hecho muy muy bien Se ha movido bastante bien Es... Tiene muy buen manejo De... De la cosa esta Vamos a ver Compañero Mátalo ¿No? O sea Somos dos Madre mía Tío No pasa nada ¿Qué se le va a hacer? Pues vale Ha muerto Vale Bien Interesante Vale Le dejo paso No como otros Que no dejan paso Me ha dado la cabeza Y yo no le he dado Ningún disparo Eso sí que es raro Porque yo le he disparado Y obviamente Mi puntería no es Basura Vale No pasa nada No pasa nada Bien No pasa nada Vamos a tomarnos Las cosas con más calma Vamos a ir muy despacito Vamos a ir con mucho más cuidado Creo que solo he matado a uno Venga Vamos Asistencia Que bien Vale No pasa nada Recuperación Bueno Me ha asomado Y nada más asomarse Ya me han matado Madre mía La gente Joder Chaval O sea Este tío Sabe dónde estamos Es muy extraño Pero sabe dónde estamos Vale Bien Vale Lo he matado sin querer O sea Le he dado la última bala Y lo he matado Bien Opa ¿Dónde vas? Vale Estoy ahora mismo En la mugre Vale Vale Estaba Encerradísimo O sea Estaban viniendo los enemigos En serio tío Yo la verdad Es que flipo Madre mía Tío Que no te he matado ¿Qué dices? Eso es muy falso Pero bueno Se me ha dado tiempo Este momento Que me van a venir Por la espalda Vale Ya está ¿Quién me ha disparado? A ver Quiero verlo Ah Que me No pasa nada Me ha matado El que quería Que no me iba a matar Pero bueno Venga Como ellos Me voy a poner Como ellos Así es como Se ponen ellos Se ponen aquí Agachaicos A esperar Y cuando venga uno Ah vale Vale Digo Tendría un UAV O algo Pero no Ha venido Por el El único sitio Que me podían Joder Ha venido Madre mía Tío ¿Cuántas balas Necesita este buen hombre? Ha necesitado Pues unas 20 Madre mía Madre mía Bueno Voy a tirar eso Ahí Por lógica Pura Bueno Si hubiese sido En un Call of Duty Cualquiera Lo hubiera matado De un puñetazo Pero bueno Como ahora han cambiado Eso Pues No lo he matado Voy a tirar eso Ahí Porque me puede servir Nada por aquí Nada por allá Joder tío Mira que lo he visto Por la espalda Es que es muy malo Lo siento mucho Pero es que soy muy malo Es lo que hay Bien voy a tirar eso Ahí Me voy a ir por aquí Estoy viendo que me van a venir Por detrás Vamos Vale De cara los mato Pero lo que viene siendo Por los edados Y todo eso Pues no Vale Me la he jugado Coño que susto Triple baja Bien No pasa nada Una granadita No viene nunca mal Venga vamos Tiene lag No pasa nada Venga Tiramos el over Espero que no tienen Un puto over De respuesta No lo he matado Que raro Bueno no pasa nada No siempre voy a matarlos De No siempre la conexión Va igual Es decir Las balas No siempre dan igual Hay veces que vas a necesitar Muchas más balas Que en otras ocasiones Sabes lo que os digo No Vale Asistencia Bueno Madre mía Donde estaba el chevea Tío Donde estaba el tío Madre mía Está ahí Ahora viene Bueno eso Yo lo he hecho varias veces Así que No me importa La verdad No me importa Mucho Está ahí mi granada Tío O sea Está en medio ¿Cómo no puedes? ¿Por qué me acerco a la pantalla? Yo acercándome a la pantalla Como si eso fuese a hacer algo Venga Vamos a tirar esto por aquí Suelen perseguir mucho Por la espalda No sé si se ha liado El Cerberus ¿Quién me ha disparado? Ah Me ha matado La mierda esa Que no sé cómo se le llama Le he dicho a Cerberus Por decir Porque en verdad No tengo ni puta idea Llamas sufocadas ¿Dónde mira? Otro que tiene llamas ¿En serio tío? Está bien Vale Vamos por aquí A ver si Se asoma alguien por este lado Viene por la espalda Hemos perdido No pasa nada Bueno Me lo he pasado muy bien La verdad es que No me ha disgustado Jugar de nuevo O sea He jugado igual Que la última vez Que jugué Creo Madre mía De la que se ha salvado Pero bueno Esa ya Cantaba que iba a morir Así que nada Chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Si le dais un like O lo compartís Lo agradeceré un montón Ya sabéis que si le dais un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer De verdad Un millón de gracias Por estar otro día aquí conmigo Y vamos a ver si he quedado primero o no Vamos a ver Que tal he quedado He quedado tercero Y esta vez Pues bueno Me he matado menos Bueno Ha sido mala Pero bueno No pasa nada Lo he dicho Muchísimas gracias Espero que tengáis paciencia Que no tengo mucho tiempo ahora Pues para poder grabar Así que Nada Lo he dicho Muchísimas gracias Y nos vemos Chavales